Hola, ¿qué tal? Este fin de semana se celebra la Motorland Classic Festival y Autoclassic, por lo que el vehículo clásico será el protagonista aquí en Alcañiz. La entrada a todo el evento será gratuita y se podrán ver todo tipo de vehículos clásicos, además de SIDECARS, motocicletas, bicicletas y camiones. Además, habrá pruebas competitivas durante todo el fin de semana, todas ellas, claro, de vehículos clásicos. Y todos aquellos que lo deseen podrán entrar al circuito en tandas libres con su propio vehículo clásico. Además, no es el único espectáculo que hay este fin de semana en Motorland, ya que también se celebra la Feria Expo Militaria y una recreación histórica a cargo de la Asociación Frente de Aragón. Y seguimos en Caspe, porque este fin de semana se celebra allí la 37ª edición de Expo Caspe, la mayor feria agrícola, ganadera, industrial y comercial del Bajo Aragón. En ella habrá más de 200 stands expositivos en un espacio total de más de 15.000 metros cuadrados. Y además de la feria como tal, habrá conciertos, habrá catas, habrá degustaciones y habrá actividades infantiles para los más pequeños. Continuamos hablando ahora de Arcañiz, del ciclo de otoño de teatro y música, ya que este fin de semana continúa. Concretamente, lo hace mañana a las 8 y media con la obra, con la comedia La Dama Boba, pero menos, y el domingo con la obra destinada al público infantil Los Ladrones del Tiempo. Y continuamos en Andorra, donde este fin de semana se inicia el Festival Otoño Cultural Andorra. Se trata de un festival centrado sobre todo en espectáculos de danza y de música, en el que además habrá también dos exposiciones fotográficas. Este fin de semana comienza con la obra de danza Siete Pecados Capitales, a cargo de la compañía La Moff. Ahora continuamos en Calanda, donde se celebra este fin de semana el tercer Talent Show del Bajo Aragón. Un talent show dedicado a jóvenes de entre 14 y 30 años, donde mostrarán todo tipo de habilidades, desde arte callejero hasta teatro, pasando por danza o canto. También vamos ahora hasta Aguaviva, ya que allí el domingo a las 7 de la tarde, Joaco Mala Virgen ofrecerá un concierto o espectáculo. Y seguimos en Alacón, donde se inicia este fin de semana el ciclo de teatro a escena, que también pasará por los pueblos de Julve y Ariño. El ciclo de teatro a escena inicia este fin de semana en Alacón, con el espectáculo Hey Bro Hipster Show, a cargo de Rafael Maza. Y nos vamos ahora hasta el Matarraña, porque este fin de semana en Valderrobre se celebran las jornadas literarias Vivir la Muerte, Morir en la Literatura, en la que habrá una charla-coloquio y también una pequeña tertulia. Nos vamos ahora también hasta Monroyo, donde se celebra la marcha senderista Germanor, una marcha senderista que llevará a los participantes desde Monroyo hasta Torre de Arcas. Los participantes además disponen de dos posibles recorridos, uno largo de 14 kilómetros y uno corto de 7. Y si hablamos de que la marcha esta de Monroyo llega hasta Torre de Arcas, allí en la localidad se celebrará el espectáculo La Oval del Pol, en el que se recordará la época en la que la gente y el pueblo bailaba en las calles. También en la Fresneda se inaugurará este fin de semana una muestra fotográfica y de acuarelas, en la que participan dos artistas residentes en el Matarraña, pero nacidas en Alemania y en Holanda. Y terminamos en Bezeiter, porque este fin de semana se celebran allí el Día dels Bollets y las 20 Jornadas Micológicas, en la que, como no podía ser de otra manera, ahora salías a buscar setas y también charlas, exposiciones y, como no, una degustación. Esta es toda la agenda cultural de este fin de semana. Ya ven que es muy variada y hay multitud de opciones donde elegir. Elijan la que más les guste y pasen un feliz fin de semana. La unión, una conexión que va más allá del hombre y la máquina. Drive Together. Nuevo Mazda CX-5 desde 199 euros al mes con el mantenimiento incluido.